Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, amigos de la prensa, público en general, muy buenas tardes. Una de las mayores preocupaciones de las familias mexicanas es sin duda sentirse vulnerable ante la inseguridad pública, la violencia que ésta genera y la frustración que ocasiona ser víctima ante un clima de impunidad, que entre otras cosas han provocado el surgimiento de grupos de autodefensa y en el peor de los escenarios ha derivado en terribles casos de linchamientos públicos, así como el debilitamiento de los cuerpos policiales municipales frente a la infiltración del crimen organizado con las autoridades, como lo atestiguamos en los lamentables hechos de Iguala. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas en Puebla, presentado en abril pasado, México ocupa el segundo lugar entre los 59 países más impunes, sólo detrás de Filipinas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien en nuestro entorno más cercano que ha sido víctima de la inseguridad, pero que no denuncia porque teme a represalias, porque sabe que no va a pasar nada o, aún peor, cree que es necesario corromper a las autoridades para que la justicia le favorezca. En cada sexenio, las distintas visiones bajo las cuales se han ensayado respuestas al problema de seguridad pública han sido omisa en atender una pregunta central. ¿Cuáles son los incentivos adecuados para lograr reclutar y conservar al prototipo de policía cuyo actuar se rija por los principios establecidos en la Constitución? Según el INEGI, un agente promedio de corporación policiaca estatal tiene tres carencias. Tiene entre 30 y 39 años, cuánto sólo estudia la secundaria o carrera técnica y percibe un salario de 4 mil y 18 mil 500 pesos mensuales. A nivel nacional, solamente el 5% de elementos de estas corporaciones cuentan con un título de licenciatura. El panorama en el ámbito municipal es menos alentador. El perfil promedio de 130 mil policías municipales del país tiene una escolaridad de secundaria, un ingreso promedio de 2 mil 700 y 13 mil pesos mensual y también con una edad promedio de 30 a 39 años. En este contexto, la reforma constitucional, la reestructuración, la intersecretarial y del gasto público en materia de seguridad pública están destinadas al fracaso y apuntan en términos generales hacia tres lecciones que permanecen inaprendidas hasta ahora. Uno, carecen de un plan de implementación de largo alcance. Dos, descansan en mecanismos de coordinación y adjudicación de compensaciones sujetas a consensos políticos coyurales. Tres, no se hace cargo de la construcción de un piso mínimo de seguridad social para todos los miembros de las corporaciones policiales, al menos equivalentes al de las Fuerzas Armadas como mandata la Constitución. Es por ello que el Partido de Acción Nacional considera el diagnóstico del que parte la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia, que propone concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno, afectando y facilitando las condiciones de mando que implican desaparecer la policía municipal que debe revisarse, pues no existe evidencia contundente y generalizadas de que el mando único policial estatal vaya a resolver los problemas multifactoriales de seguridad pública en cada rincón del país. Más aún, consideramos que la propuesta sea jurídica ni estratégicamente viable por las razones que a continuación expongo. Uno, la policía estatal no son necesariamente mejores que los municipales, por el contrario, algunos municipios como la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México y Querétaro, Querétaro, ha sido reconocido por el propio gobierno federal como el modelo policial con mejores prácticas del país. Dos, no existe claridad sobre el modelo del mando único que propone el Ejecutivo. Tres, eliminar a las corporaciones policiales municipales limita la posibilidad de innovar y generación de mejores prácticas locales que sirva como insumo para elevar la calidad de otras corporaciones en otros sitios del territorio nacional. Cuatro, unificar a la policía en células estatales mediante la eliminación de unidades municipales potencializa el riesgo de daño ante una corporación infiltrada, corrupta o poca capacidad. Cinco, en este mismo sentido y en buen parte de los estados federales, la estrategia de seguridad es contraria a la centralización. España, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Italia, entre otros, confiere en gran importancia a la Policía Municipal por su cercanía a la comunidad y capacidad de respuesta en la protección de la seguridad ciudadana. Ante esta circunstancia, el pasado 4 de noviembre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 21, 73, 76, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Dichas iniciativas tienen por objeto impulsar un modelo de seguridad pública partiendo de tres premisas fundamentales. Uno, combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales en un problema complejo que requiere soluciones integrales y multifactoriales. La sola concentración de los esquemas del mando no se ha aprobado como un remedio infalible contra la infiltración del crimen, mucho menos la concentración funcional en los órdenes de gobiernos estatales. Dos, mantener corporaciones policiales de los tres órdenes de gobiernos siempre y cuando éstas puedan cumplir con los parámetros mínimos indispensables para el cumplimiento de su labor. Tres, para combatir con eficacia la conflictividad nacional, es necesario reconocer todas sus aristas en este sentido. No todos los fenómenos delictivos pueden ni deben ser combatidos con elementos policiales paramilitarizados o elementos militarizados con capacidad de policía. Es necesario pensar los perfiles de los agentes que se requiere para hacer frente a los distintos tipos de conflicto social que persiste en el país. De este modo, se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano con la personalidad jurídica patrimonio propio, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administraciones penitenciarias de los tres órdenes de gobiernos establecidos en la Ley de Materia. Por ello, entrego en este acto y ante la soberanía de la iniciativa del punto de acuerdo por el que la 66ª Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas manifieste su apoyo a la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad presentada el 4 de noviembre del 2015 ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por ver el video.